y que les ha padecido las historias bastante bien entretenida ahora es una más complejas que he visto en la parte de intentar introducir el adulto a pesar de que el chakra ya sabemos que es una energía más débil comparada con el cosmos y sobre todo con el ki pero es bastante buena hasta el momento así que recuerden ni la imagen ni personajes me pertenece lo único mío es la edición la tropa del orgullo del universo 11 contaba con los mejores guerreros de todo el universo de casi todo el universo al servicio del dios destructor vermont un antiguo miembro de dicho grupo de luchadores y guerreros de soldados que colocaban la justicia por encima de todo lo demás y seguían su credo y lealtad hacia vermont en niveles insospechados como si pertenecieran a una secta justicia las tropas del orgullo pelean por lo que ellos consideraban como justicia por aquello que ellos entendían como justo para el resto de los seres vivos de habitantes del universo 11 como si fueran los dueños de todo ello unos héroes unos soldados y a percepción de naruto unos completos idiotas egocéntricos que no comprendían el valor y la realidad de la justicia por más que alguien lo intentara nunca podría superar la justicia de los dioses quienes moldeaban este concepto a su conveniencia y establecían lo que era correcto y lo que no bajo la atención del sumo sacerdote y seno sanma las dos únicas autoridades por encima de los ángeles y los dioses de la destrucción los verdaderos villanos de la historia mal contada desde la destrucción de su mundo naruto no volvió a ser el que fue no creía en la justicia o en el bien completamente supremos no había dos extremos de una cuerda completamente lineal sino que era una línea gruesa con un matiz enorme de grises hasta llegar a lo oscuro y a la luz así era la justicia y las tropas del orgullo no parecían ver que la justicia no era blanco o negro no era bien o mal ellos estaban actuando con soberbia y egoísmo justamente como son goku al permitirte a que el torneo fuera llevado a cabo arriesgando billones de vidas miles de billones sin comprender aún su error goku arriesgó la tierra y otros planetas a su destrucción y ni siquiera fue capaz de comunicarlo a las personas que arriesgó no fue capaz de dejar que la gente supiera que estaban a punto de ser borradas de la existencia y dejar de existir como lo que una vez fueron y tal vez por ello verus fue a buscarlo aquel planeta donde el único ser vivo con raciocinio fue justamente él el ermitaño del lugar naruto aceptaba la visión de topo sobre son goku como un villano para ellos y desde luego podría hacerlo para el universo 7 sin embargo todo aquello solamente era una oportunidad establecida por el rey de todo para que al menos uno de los universos pudiera sobrevivir lo que indicaba que se nos ama ya estaba planeando eliminarlos hubiera uno torneo de por medio algo que la mente de topo y sus compañeros así como las del resto de miembros de los distintos universos no pudo comprender o ver al analizar la situación pero que se nos ama hubiera o deseara eliminar todos los universos inferiores y sólo permitir un vencedor no eran un obstáculo para él estaba luchando por sobrevivir como lo había hecho desde la destrucción de su planta y la muerte de sus amigos y desde que abandonó el planeta de verus para vivir completamente sólo alejado de cualquier ser vivo que pudiera tener algo de raciocinio para poder procesar ciertos puntos de la historia y adaptarse a la nueva situación no abandonó a verus solamente por el ramen comido o por la destrucción del planeta vegeta haciendo uso de frecer también necesitaba pensar analizar y mejorar para sobrevivir en su nueva situación algo más de 40 años después estaba peleando en el torneo establecido por el rey de todo luchando por permanecer vivo una vez más pero sin sentir aquel miedo abrumador que kaguya y los otsutsuki impregnaron en su corazón atenazándolo como si de una oscura y fría jaula se tratara no aquellos luchadores no eran dioses eran mortales podían morir si un ataque era enviado con la fuerza necesaria o estos descuidaban su protección a base de ki la capa que siempre un luchador debía tener para resistir los ataques de energía de su adversario y cuando un luchador no tenía miedo a la muerte éste solamente podía seguir creciendo exponencialmente hasta romper el techo que limitaba sus habilidades volviéndose alguien extraordinario alguien que pudiera hacer la diferencia ojos azules miraron el indignado rostro del miembro de las tropas del orgullo ojos de zafiro brillaron ligeramente al ver el brillo de la ira en los oscuros ojos de su adversario meterse en la mente del enemigo jugar con él los chinobino eran limpios no luchaban siguiendo unas ridículas reglas como los artistas marciales y los miembros del universo 11 no deberían hacer lo mismo si luchaban por la verdadera justicia o lo que ellos consideraban como justicia una justicia egoísta e hipócrita por parte de los miembros del universo 11 iniciamos esto mocoso tanto interés tienes en perder topo de las tropas del orgullo nunca conocí a alguien que quisiera pelear tanto como tú tal vez a los saiyans pero creo que lo llevan en la sangre desde su posición a unos metros del miembro del universo 11 naruto pudo ver cómo éste apretaba la mandíbula como ésta parecía tensarse ante la presión de la parte superior de la boca de topo sobre la inferior remarcando la línea de su mandíbula por encima de su enorme bigote de color blanco siento la arrogancia en tus palabras chico eso es algo que te va a salir caro aquí y ahora no hace falta que te sulfures un crujido llegó a los oídos de topo como si hubiera sido un martillo golpeando los tímpanos del hombre los nudillos aplastados del shinobi reverberaron en la cabeza del luchador del universo 11 por varios segundos tengo mi propio orgullo que proteger y tengo tu orgullo para aplastar un alma por otra alma el que estalló alrededor de topo envolviendo al luchador en un aura incolora como una segunda piel naruto comprendió enseguida que lo había cabreado con sus palabras pero que todavía estaba centrado en el combate en él como su enemigo como shinobi estaba dispuesto a usar cualquier estratagema para ganar siempre que sus planes no incluyeran la muerte de topo algo que veía difícil de lograr sabiendo que era el aprendiz de vermont el dios de la destrucción de su universo iniciemos esto muchacho caray que humos cayó en una postura de combate estándar de su gente flexionó ligeramente las piernas permitiendo que su torso recargar el peso sobre su cintura desplazó la pierna dominante hacia el frente a la vez que alzó el brazo del mismo lado colocando el contrario detrás de su espalda con una sonrisa que le hizo recordar a su maestro de taijutsu flexionó los dedos para indicar a topo que lo atacara que estaba listo para la pelea topo se lanzó hacia el frente en un invite directo y feroz ambos luchadores chocaron sus antebrazos y el aviento resultante agitó el cabello dorado del shinobi wish había dado demasiado crédito a los shinobi tanto verus como su ángel consejero habían conocido recientemente a la raza de la que era perteneciente naruto su último superviviente aunque recientemente no era la palabra exacta para definir el tiempo que llevaban conociéndose pues desde la destrucción del planeta y la muerte de los otsutsuki habían pasado mil años que pesaban sobre los hombros del joven luchador del universo 7 ya no era un adolescente atolondrado ni sentía las hormonas golpeándolo constantemente gracias a las enseñanzas de paima había logrado aprender sobre el manejo el ki a un buen nivel para alguien que no había experimentado la muerte sintiendo los efectos secundarios de haber convertido todo el chakra en ki de un momento a otro wish definió su raza como una raza que era capaz de adaptarse durante los combates y él mismo no estaba dispuesto a negar esa afirmación del ángel pero era una información completamente errónea que le permitía sorprender a sus adversarios los chinobinos se adaptaban no al menos a un estilo como los sayajins con los senkai y él no era la excepción había estado un total de mil años tal vez un poco más sin pelear seriamente con alguien más que no fuera él mismo adaptarse a la velocidad de un miembro de las tropas del orgullo sólo había sido un modo de desoxidar su propio cuerpo pelear con topo era otro modo que le haría agudizar y activar los sentidos que había mantenido apagados todos aquellos años en los que no había peleado él podía llamarlo adaptación si quería pero sólo estaba volviendo a activar sus propios sentidos de batalla sus músculos estaban empezando a volver a su lugar con la consistencia adecuada que le daba comer ramen un puñetazo directo de topo devolvió a la pelea al luchador del universo 7 el shinobi agachó su cuerpo cuando la pierna de su adversario intentó golpear su cabeza levantó el brazo izquierdo y frenó el siguiente golpe del segundo luchador más fuerte del universo 11 los músculos del brazo absorbieron todo el impacto del golpe la epidermis comenzó a volverse rosada a causa del golpe como si solamente le hubieran abofeteado en la zona afectada naruto devolvió el golpe obligando a topo a bloquear el brazo de su enemigo con su brazo derecho este ligero intercambio entre ambos inició un intercambio más intenso entre ambos obligando a cada uno a moverse a la misma velocidad de su adversario para poder contrarrestar el siguiente golpe dado por su enemigo finalmente ambos puños chocaron generando una onda de viento que detuvo los enfrentamientos cercanos convirtiendo a los dos luchadores en el centro de atención los compañeros de topo observaban apartados no sabiendo si actuar o no en el enfrentamiento frunciendo el seño al ver que un miembro del universo 7 estaba siguiéndole el ritmo a uno de sus miembros más fuertes naruto también era el objetivo del universo 11 debido a que había sido el causante de la eliminación de dispo con suma facilidad algo que fue dispuesto por el rubio para convertirse de una manera u otra en el objetivo del universo más fuerte en el torneo al menos ese era su plan para dar espacio a sus compañeros el aire abandonó los pulmones de naruto siendo exhalado por su boca cerró los ojos apretando los párpados por unos segundos relajando los músculos de su cuerpo y su propia mente hasta el punto de la casi inconsciencia cuando abrió los ojos estos pasaron de azules a un color ámbar con una línea horizontal cruzándolos siendo la pupila naruto pasó de la pose del goken de maito gay al taijutsu de los sapos que aprendió de su padrino fallecido la sensación que había estado sintiendo topo cambió completamente en un solo segundo cuando naruto cerró los ojos el ki que éste estaba emitiendo dejó de hacerlo durante el tiempo que tuvo sus ojos cerrados siendo una sensación más densa cuando los abrió mostrando ese color ámbar que le hizo saber a topo que algo en su adversario había cambiado y no sólo la densidad de su ki topo se posicionó frente a naruto mantuvo la guardia alta sus ojos fijos en los movimientos del muchacho en todo momento en cada segundo que pasaba estaba esperando analizando para comprender que era lo que había cambiado en el luchador del universo 7 podía percibir su ki por lo que no estaba usando el ki divino que había previsto que usara siendo uno de los preferidos del dios de la destrucción del universo 7 pero sabía que algo había cambiado en él el ki que emanaba se había vuelto pesado de alguna forma amenazante eres demasiado precavido topo del universo 11 un plaz despertó al miembro de las tropas del orgullo naruto había juntado las manos como si estuviera rezando ligeramente a hueco a espalmas separándolas solo dejando las yemas en contacto entre sí formando un triángulo perfecto con ambas extremidades y de cierta forma me alegro el ki comenzó a convergir directamente en el hueco entre ambas manos comenzando como una pequeña esfera que fue creciendo en tamaño hasta ocupar desde la parte superior hasta la inferior del triángulo formado tosando los extremos del mismo comprender el ki haber meditado durante mil años también ha ayudado poder crear mis propios ataques basados en ki y modularlos para no matar a alguien ni destruir un planeta por accidente aunque claro supongo que si alguien se volviera desquiciado debería destruir un planeta al no controlar su poder por estar perdido en la rabia naruto se paró ambas piernas alineando los pies con los hombros dándole más estabilidad a su postura para poder disparar el ataque directamente hacia topo estás intentando una amenaza señalando que ese ataque podría destruir el mundo no puedes asesinar en este conflicto tu universo sería eliminado de la competencia no no pretendo meterte miedo con mis palabras solo estaba hablando sobre un importante punto del ki y de cómo utilizarlo con una intensidad mayor podría exterminar un planeta completo y eliminar a la vida que contenga y es más un intento de comprender por mi parte como el universo no ha sido exterminado con los desquiciados que lo habitan no tiene demasiado sentido vas a ponerte a divagar chico en medio de una pelea topo tomó su brazo derecho con el izquierdo apuntó los dedos en dirección a naruto los cuales comenzaron a brillar intensamente de rojo destello de la justicia balas de kipuro salieron disparadas hacia la figura inmóvil del shinobi cada una de las balas comenzó a golpear una de las partes del cuerpo del adolescente milenario envolviendo al rubio en polvo y escombros envolviendo la figura en una densa nube que imposibilitó su visión para su adversario o el resto de participantes pero el aprendiz del dios de la destrucción del universo 11 no detuvo su ataque hasta que estuvo satisfecho en ningún momento utilizó la intensidad necesaria para matar a alguien pero si para dejarlo severamente herido el ki desapareció de un segundo a otro topo soltó su brazo derecho y lo dejó caer mientras observaba la densa nube de escombros y polvo esperando ver el cuerpo herido del luchador del universo 7 por ello sus ojos se abrieron cuando no vio nada una vez que la densa nube desapareció lo que hizo junto a su luchador enemigo el shinobi no estaba por ningún lugar a la vista y los sentidos de topo estaban embotados por todo el ki que sentía a su alrededor siendo desplegado y ocultando el ki de otros participantes naruto había usado ese momento para desvanecer como si hubiera sido parte del humo y del polvo dejando a un topo desconcertado el muchacho utilizó el lugar de la batalla para poder utilizar una de las técnicas ninjas en todo su esplendor ocultado gracias al ki desplegado de los distintos luchadores se posicionó detrás de su adversario cargando el brazo dominante para un golpe demoledor detrás de ti topo el grito llegó demasiado tarde el luchador del universo 11 sintió como sus costillas eran golpeadas como su costado derecho se hundía ante el golpe demoledor sintiendo los nudillos y por extensión el puño en su conjunto topo escupió una flema sanguinolenta cuando la pierna del shinobi viajó hacia su rostro haciendo que saliera despedido dando una voltereta de tornillo para caer sobre sus propios pies voy a ser honesto los ojos de sapo escudriñaron a topo y el resto de los miembros del universo contrario no me estás tomando en serio ahora mismo incluso el resto de vosotros no lo hacéis y eso os jugará una mala pasada incluyendo a mis propios compañeros las batallas se estaban sucediendo alrededor los luchadores eran eliminados cuando caían fuera de la plataforma apareciendo en las gradas los ojos y los sentidos de naruto estaban solamente enfocados en topo y sus compañeros no los había dejado de vigilar en ningún instante y no estaba por hacerlo pronto algo que el mismo topo había intuido a qué es lo que te refieres lentamente el luchador de puso de pie el pelaje blanco de su enorme bigote se había visto empañado por el rojo de la sangre siempre peleo al 100 contra mis adversarios muchacho déjate de burlarte de nosotros no me estoy burlando demasiado al menos con la mano derecha naruto masajeó la parte posterior de su cuello pero estoy hablando con la verdad aquí topo de las tropas del orgullo el ámbar se desvaneció y el azul recuperó su lugar en los ojos del shinobi un profundo azul que hizo a topo estremecerse puedes usar el ki divino y no lo estás usando conmigo me estás subestimando topo aplaudió sorprendido porque el chico supiera sobre su capacidad con el ki de los dioses como aprendiz de vermol había tenido que aprender a utilizar el ki divino para poder estar bajo la tutela del dios destructor de su universo es sorprendente que un chico sin ki divino haya podido saber sobre él lo que es mejor de verdad me atrapaste con eso verde bajo y entre líneas es lo que hacemos los ninjas el viento feroz de un choque aún más feroz agitó el cabello dorado del luchador milenario orbes azules jamás dejaron los oscuros del segundo luchador más fuerte del universo 11 pero tengo un problema con pelear en serio contigo muchacho es así si el ambiente se volvió tenso y ligeramente frío topo no estaba contento con el luchador que tenía frente a él había insultado deliberadamente a su maestro y a sus compañeros no era un hombre de venganza pero quería ajustar las cuentas si utilizo mi ki divino voy a aplastar tus huesos hasta que pidas perdón por las afrentas hacia mi maestro y mis compañeros los labios del rubio se torcieron en una sonrisa burlesca es así no vas a lograr que pida perdón incluso con mi muerte lo que elevaría a vuestra descalificación no puedo pedir perdón cuando solo he dicho la verdad sobre vosotros bien el viento se arremolinó alrededor del luchador del universo 11 el ki se desvaneció poco después reapareciendo en una tonalidad rosada por unos segundos te lo advertí naruto tomó la postura base del goken formando una línea dura con los labios recibió el primer golpe de su adversario en todo su esplendor sintiendo como su brazo derecho recibía toda la fuerza detrás de la ira de topo convirtiendo aquel ataque en uno que habría destrozado su brazo si no hubiera estado preparado para ello un segundo golpe viajó más rápido que el primero obligando al shinobi a cubrir su rostro con el brazo izquierdo el segundo golpe también llevó más fuerza desplazado al joven hacia la derecha dejando tras de sí una estela de polvo ligero donde habían estado sus pies anteriormente topo estaba usando su fuerza completa ajustándola lo que su adversario podía resistir antes del torneo de la fuerza el hombre pensó en utilizar su ki divino y su poder verdadero solo en una caso de necesidad extrema y el adolescente lo había empujado a utilizarlo en él pero le advirtió que lo dejaría en un charco de sangre y huesos rotos tomando una bocanada de aire topo envió un tercer golpe directamente hacia el rostro del shinobi encontrando ambos brazos cubriendo el rostro de muchacho cuando su puño impactó con toda la fuerza que tenía o al menos un 90% lo que habría sido suficiente para matarlo y el chico salió despedido hacia atrás hacia el borde de la plataforma deteniéndose a centímetros de una caída segura los ojos del luchador mayor observaron el rastro de sangre y escombros que dejó su adversario analizando ese rastro topo supo que había dañado al muchacho con los golpes hasta el punto de provocarle un sangrado lo suficientemente grande como para dejar un rastro y estaba satisfecho con ello soltó el aire que había contenido en sus pulmones y dio un paso tras otro para alcanzar al luchador del universo 7 en un principio pensó que el peor hombre que pudo existir era son goku del universo 7 el saiyajin que llevó a toda aquella confrontación sin embargo pronto descubrió que había peores personas en el universo de aquel tipo descuidado siendo su objetivo aquel que faltó el respeto a su agrupación y su universo en todo su conjunto topo detuvo sus pasos a 10 metros del shinobi sus oscuros ojos observaron las extremidades del muchacho notando los hematomas que comenzaron a aparecer y las gotas de sangre que caían de su boca que inclinado como estaba hacia adelante daban un aspecto inquietante los oídos del luchador del universo 11 se agitaron ante el sonido de una risa su primer instinto fue mover la cabeza buscando el objeto emisor de aquel sonido cayendo enseguida en que provenía de su adversario del universo 7 lo que le hizo apretar la mandíbula te estás riendo muchacho me estás insultando no lo tomes como algo personal hombre los vasos bajaron lentamente y el cuerpo se hirvió con la misma velocidad mostrando el labio cortado del shinobi a todo aquel que quisiera verlo solo estoy contento nada más estás demente muchacho wis a veces dice eso sí pero a él se lo permito y tú y yo no somos amigos para que puedas decirlo haciendo uso del pulgar derecho naruto limpió el exceso de sangre de su labio segundos después metió la falange en el interior de su boca e hizo desaparecer el líquido rojizo sigue sabiendo salado ya óxido parece ser que convertirse en un demonio no cambia el color o sabor de mi sangre es bueno saberlo los instintos gritaron dentro de topo con una intensidad que lo dejaron completamente estático cuando el hombre quiso darse cuenta era demasiado tarde su error en todo momento fue no hacer caso a los instintos primarios que todo luchador tenía su error fue no seguir aquellos instintos moverse cuando gritaron con toda la fuerza que podían para que reaccionara cuando finalmente quiso reaccionar naruto estaba frente a él con las piernas ligeramente flexionadas con la pierna derecha hacia atrás y la izquierda al frente incrustando su puño directamente en el centro de su caja torácica la mente de topo tardó en registrar lo que había ocurrido desde que sus instintos gritaron hasta que tuvo la extremidad de su adversario incrustada en su cuerpo sólo pasaron miles y más de segundo para él lo que se podía traducir como un simple pestañeo cuando su mente finalmente lo procesó topo escupió sangre y salió disparado hacia atrás tras un segundo golpe de su adversario este producido por la rodilla izquierda de su enemigo topo giró y cayó sobre sus pies sujetándose la zona afectada por el golpe ligeramente levantó su cabeza fijando sus ojos oscuros en la figura del shinobi eso no ha sido normal ese golpe me hizo sentir como si estuviera siendo devorado por un demonio terrorífico eso era aquí no un ki ordinario al menos sino uno que me guste sentir una gruesa gota de sudor escurrió por la frente del hombre lentamente pasó de la frente al pómulo y finalmente al mentón cayendo con hacia el suelo con un ligero clic puedo ver el miedo en tus ojos o al menos es sin comprensión lo que brilla ahí topo saltó hacia atrás y naruto sonrió agazapado como estaba justo a unos centímetros donde había estado el luchador del universo 11 y de cierta manera me hace regocijarme naruto se hirvió en toda su altura lo que aún era más bajo que topo cada uno tiene su historia para contar sus momentos yo tengo la mía mi propio desarrollo y momentos puedes pensar lo que quieras sobre mí e incluso puedes creer que soy el más fuerte un dato incorrecto para aplicar también puedes creer que tengo el guión de mi lado como si esto fuera una historia escrita en papel pero déjame no dejadme deciros una cosa universo 11 llevo entrenando desde mi infancia desde que fui un simple niño de unos cinco años como un asesino fui inscrito en una academia con otros chicos que serían asesinos en un futuro cercano después de que todo eso terminara en la tercera guerra simplemente seguí entrenando y formándome para ser lo que soy de esto hace mil años mil años en los que he dado forma a este ki que tengo en mí tomando su control como mis maestros me enseñaron y dándole forma para que responda a lo que necesito cerró ambas manos formando dos puños sudor sangre y lágrimas aunque de las últimas no he tenido mucho en estos años ojos dispares miraron a los luchadores del universo 11 uno era azul como el mar en calma el otro era rojo como la sangre desparramada con una pupila rasgando verticalmente el órgano ocular espero haber calmado tu mente con un poco sobre mí mismo no es que seamos amigos para contarte mi historia y esto no es un universo o donde yo sea alguien que te vaya a evangelizar o algo semejante me gustaría señalar que esto es otro momento en la línea por lo que juzgarme sería erróneo para ti naruto dio un paso hacia el frente su figura se convirtió en la de un hombre seguro de sus palabras de sus acciones y no mostró el temblor del arrepentimiento incluso cuando estaba siendo observado y escuchado por todo un universo lleno de enemigos justo cuando el luchador del universo 7 estaba por alcanzar al del universo 11 para una tercera ronda dos figuras lo obligaron a saltar tanto él como topo y los demás luchadores del universo 11 miraron la intrusión en la forma de dos luchadores uno del universo 6 y el otro del universo 7 o naruto sonrió esto va a ser bestial como y